El joven Einstein Primavera, 1905, Tasmania, una isla remota en la costa meridional de Australia. Tasmania, era el mejor lugar para crecer. Miles de kilómetros de bosques, y justo en medio de todo, nuestra granja de manzanas. Aunque la vida en nuestra granja era excitante, disponía de tiempo para escuchar música, y para pensar en el universo. ¿Deberías irte a dormir? Buenas noches, papá. Que descanses, Albert. Buenas noches, Albert. Buenas noches, mamá. Dulces sueños, mi pequeño y dulce bebé. Albert, ¿así que eres científico? Así es. Tengo un trabajo para ti en la mañana. Albert, ¿eres tú? ¡Lo he logrado! ¡Burbujas! Justo lo que necesitaba. Nada mal. Esto pondrá a los Einstein en el mapa. ¡Oh, Dios, lo siento. ¡Oh, por Dios! ¡Odio a las culebras! ¡Qué horror! Lagartija. ¡Claro! Bien, como le decía, el sonido, no sé, no tengo idea cómo describirlo, pero el sonido es como una gran ola de mar, ¿entiende? El sonido viaja en ondas igual que la luz. ¿No voy demasiado rápido para usted? No, la luz viaja en partículas. La luz viaja en partículas y en ondas. No, se le va a poder. ¿Cómo viajaría la luz simultáneamente de dos maneras diferentes? ¿Enc? Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Una solicitud de patente debe estar acompañada por una especificación provisional. ¿Y eso? Un invento. Debe tener un invento para patentar un invento. Peligro de descarga eléctrica. Área de científicos locos. ¿En qué te ocupas, Einstein? Física, Ken Lee. ¿Puedo? Una teoría de la relatividad. Muy astuto. Cocina. Pero sabes, Einstein, una teoría así solo sería viable si la velocidad de la luz fuera constante. Lo siento. ¿Luis? ¿Constante? ¿Es verdad eso? La luz no es solo constante. Nada viaja más rápido que ella. ¿Nada viaja más rápido que la luz? Si estuviera en un tren que viajara a la velocidad de la luz y yo me pasara del vagón trasero al vagón de enfrente, ¿estaría viajando más rápido que la luz? No sería así. Es una afrenta al sentido común. Es una afrenta al sentido común.